Bienvenidos a nuestro tiempo de visión 20-24. Visión para mí ha sido conocer el corazón de nuestros pastores, de nuestra iglesia. Ha sido una jornada espectacular, la verdad que visión 20-24 y para todo lo que se viene a nuestra casa es genial. Las sillas por las cuales oramos eran sillas vacías, que hoy día gente vacía se sienta y es llena del Espíritu Santo. Porque en la iglesia es como que acepta a todas las personas y como que abraza a todos, no importando quiénes son, porque se ven tal como eres. Porque Dios no le preguntó nada para sanarlo, para transformarlo, para cambiarlo y ese es el corazón de nuestra casa. Ha sido una experiencia como para madurar y te da un sentido de pertenencia a lo que es AR. Es genial poder ver que detrás de todo lo que hacemos hay una historia, hay un porqué y eso siempre es una bendición para nosotros, para entender el porqué hacemos las cosas y hacia dónde vamos caminando. Juntos podemos alcanzar a muchas personas. ¿Para qué? Para que puedan ser transformadas también. Me pareció muy lindo poder conocer de verdad la visión que Dios puso en el corazón de nuestros pastores. Saber desde dónde partieron y a dónde vamos a llegar ha sido maravilloso. Pero no se trata de nosotros, de lo que nosotros hicimos, se trata de lo que Dios ha hecho con personas que fueron en un momento rotas, que fueron imperfectas y que ese es el corazón de nuestra casa. Somos un brazo de Dios aquí en la tierra para tocar la vida de muchas personas. Amé este día. Ha sido tan hermoso poder conectar, poder juntarnos y unirnos en la visión que Dios nos ha dado. Ver toda nuestra casa, toda nuestra iglesia en ese movimiento, realmente es un regalo de Dios. Nuestro próximo campo, lo vamos a levantar para la gloria de su nombre. Por lo que le daré, yo en mí, con su sangre, con su sangre. Por lo que le daré, yo en mí, con su sangre, 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 con su sangre. Con su sangre, con su sangre.